Y aunque yo he dicho muchas veces que para la grandeza y la historia de la América son pocos, 14. Tampoco tapas el campeón todos los años, Giguere. Si te reclaman que jugaron 11 partidos seguidos en el Estadio Azteca. No, ese es Mariano Trujillo. Imagínate. Ese es Mariano Trujillo. Y así Mariano empezaba. Sí, o sea, si les ayudan con 11. Pero mira, este fue en el Azteca, Mariano, y lo perdió el América. La primera fecha del torneo. ¿Este no valió? Sí. ¿O sí valió? Ah, sí, perdió 2-1. Contra un sorpresivo bravos. Sí. Contra un sorpresivo bravos, ¿no? Que empezaba muy bien. Era un América con ciertas bajas. No estaban todos. Regenry venía lesionado. Eran los inicios de lo que pues iba a ser el profesor André Yardine con este equipo de las Águilas. Acá con esta derrota se prendían las alarmas. Me acuerdo que muchos ya querían correr al brasileño y acaba de llegar. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No ataja Malagón. Malagón ataja después. Es Oscar Jiménez. Aquí todavía estaba atajando Jiménez. Sí, con muchas bajas. Pero en todo el año, este partido y contra San Luis en la liguilla, jugando de local, por cierto, fueron los dos partidos que perdió el América. Sí. Somos muy dados en el medio mexicano, Vero, de crucificar a la primera, a los técnicos. Yo sí me acuerdo, las críticas recibidas por André Yardine después de haber perdido con Juárez en la cancha del Estadio Azteca. Y dijimos, este técnico no está para dirigir al América, no tiene los blasones, no tiene la espalda, no tiene la capacidad para llevar las riendas de uno de los equipos más importantes del país. Y miren lo que terminó. Y me incluyo, porque primero que nada, llega tarde al América. ¿Se acuerdan que nos tuvo, bueno, las águilas nos tuvieron ahí con la incertidumbre a quién van a contratar, quién va a llegar? Llega raspando para iniciar la apertura y después, pues obviamente creo que después de haber venido de un San Luis que claro, claro que exprimió, que hizo cosas buenas, pero sin embargo quedó en el olvido rápidamente y pues yo creo que la gente decía, oye, el América en realidad esto es lo que necesitaba, un director técnico que lleva poca experiencia en México y por eso me incluyo. La verdad que no todos le tuvimos esa confianza, qué bueno que cayó bocas, qué bueno que llevó una temporada magnífica, porque fueron la mejor ofensiva, la mejor defensiva y aparte, bueno, con los jugadores que traía, supo manejar un vestidor lleno de estrellas. Sembrando dudas, Edgar, porque además se despidió muy pronto de la Leagues Cup, lo echó el equipo de Nashville, que empezaba ganando con este potente remate de cabeza. Ceci lo ha apuntado en muchas ocasiones, Edgar, la pelota parada le dolió a la América, quizá en la parte más floja de la América es el balón parado y quedó eliminado en octavos el Alex Cup contra el equipo de Nashville y aquí se reencendían, Edgar, las alarmas. Sí, sin duda, me parece que fue una gran decepción la participación de las Águilas de la América en la Leagues Cup, pero este equipo fue de menos a más, ya hablaban de esa derrota ante los bravos de Juárez, fueron exhibidos en la cancha del Estadio Azteca, pero Yardine supo gestionar muy bien a este grupo, le dio identidad y también le dio continuidad a un equipo que estaba bien armado con el Tan Ortiz y también no se ha hablado mucho de la directiva Azul Crema, pero creo que hay que reconocer que de a poco Santiago Baños fue callando bocas porque mantuvo una plantilla espectacular, hizo fichajes que también encajaron muy bien. La llegada de Igor Linovsky, el chileno, me parece que llegó a cubrir la zona que más le dolía a las Águilas de la América. Recordemos que en sector defensivo había muchas críticas, no eran sólidos, tuvo lesiones muy tempranas a lo largo de la temporada con Sebastián Cáceres, Israel Reyes, se tuvo que probar al chico Juárez, Néstor Araujo se pierde prácticamente toda la temporada. Me parece que la llegada del chileno llega en buen momento, le dio solidez y fue una de las piezas claves para este título de las Águilas de la América en el Apertura 2023. Gracias por ver el video.